La abogada Caro y el expresidente Juan Orlando Hernández en todo esto, ¿está ahí por momentos o no llegó? Por favor, amplíennos para este auditorio detrás de la noticia. Sí, él se presentó hoy a UNICE a las 10 de la mañana, cuando terminaron de darle las recomendaciones al jurado, el juez, y posteriormente los mandó a deliberar, pero él estuvo ahí presente, estuvo presente, lo movían cada vez que se fue el jurado. Cuando ya hacían las peticiones de las pruebas, volvían a reingresarlo al expresidente, y ahora cuando ya dieron la nota de que ellos necesitaban un poco más de tiempo para deliberar, se vio el expresidente un poco desencajado, se puso como triste o cabizbajo, pero bueno. Recordemos que aquí el sistema, el jurado es el que tiene que dar el veredicto. Sí, sí, imaginamos, porque son cinco pruebas más las que está pidiendo, más las que pidió anteriormente relacionadas a Alexander Ardón. ¿Y qué, qué, o sea, qué hacía? De inmediato hablaba con los abogados, escribía, estaba en su computadora, sudaba, disculpe, pero nos puede escribir, recordemos que estamos para un auditorio también de radio, abogada, y que podamos todos imaginar ese momento. Claro, perfecto. No, cuando solicitaban las pruebas, la fiscalía, tanto la fiscalía como la defensa, tenía que estar de acuerdo. El expresidente siempre estaba puntual ahí, revisando, leyendo los documentos, estaba totalmente parte de su defensa, él ha sido parte totalmente de su defensa, y estaba, se miraba por momentos preocupado, otros relajados. Vimos que llegó la hermana de la, de la primera dama, Ana, Ana García, estuvo ahí, los saludó, y siempre están presentes los testigos que fueron de parte de él, los tres generales.